¡Suscríbete al canal! 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 y Rogado con cuatro puntos buenos. A la puerta, Criadero, los tacos de Romerí. Valenzuela y Nieto se preparan. Ortega y Toledo a la huayte. Un pontabueno. Estarés, puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera de Corrida, diez puntos buenos. Corre la cuellera, dieciséis, de Club María Pinto. Bastián Madrid y Jorge Luis Guajardo. En fanática y rogado con catorce puntos buenos. A la puerta, Criadero, los tacos de Romerí. Valenzuela y Nieto se preparan. Ortega y Toledo a la huayte. Punto malo. Punto malo. Vamos, píquenle bueno. Me quieres quebrar los ojos, por otra que estáis amando. Me quieres quebrar los ojos, por otra que estáis amando. Son delicias para mí, son flores que me estáis dando. Son delicias para mí, son flores que me estáis dando. Adiós, ingrato adiós. Son flores que me estáis dando. Cuatro puntos buenos. Una mirada tuya, negrito mío, no más quisiera. Ay, qué rico fuera. Qué rico fuera. Una mirada tuya, negrito mío, no más quisiera. Una mirada tuya, negrito mío, no más quisiera. Cuatro puntos buenos. Carrera, Corría, diez puntos buenos. Corre, la collera, dieciséis, del Club María Pinto. O los jinetes, Bastián Madred y Jorge Luis Guajardo. En fanática y rogado con veinticuatro puntos buenos. A la puerta, Criadero, los tacos de rumen. Ortega y Toledo se preparan. Criadero, Santa Anolia, Jalagua Viste. Última collera del cuarto animal. Un punto bueno. Tijera en la cancha, un punto malo. Tijera en la cancha, un punto malo. Siendo con el alba al hombro, para cultivar la tierra. Allá por la primavera, me abraza el sol en su asombro. Como dicen que soy guaso, pariente del guaso buenas. Guaso chileno, noble y altivo, orgulloso de mi raza. Canto por mi campolito, guaso, yo soy guaso. Soy el alma de mi tierra. Mi sangre corre en su río. De mi chamando en las venas. Canto pelo en el humo. Que en Aiden se me empine. Y vos, si usted no ha olvidado. Mi nombre se llama Chile. Tres puntos buenos. Mi nombre se llama Chile. Chile. Cero puntos. Carrera de corrida, un punto bueno. de la sangre. Gracias.